¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal vamos? Aquí Zaltor y volvemos al segundo capítulo de Tecnomancer. Bueno, es lago super decirlo en inglés, pero de... ¿Tecnomante? No sé cómo se decía en castellano, pero bueno, es igual. Vale, en el capítulo anterior vimos que tocando esa computadora habíamos descubierto que nosotros también somos unas especies de mutantes o algo así, que por eso tenemos los poderes que tenemos eléctricos. Ahora lo que tenemos que hacer es salir de la zona y a ver qué tenemos. Así que venga, sin perder tiempo... Oigo ruidos. ¿Hay monstruos? Tiene pinta de que sí. ¿O no? Vale, aquí fuera ya es de día. O sea, hace sol. Podemos quitar la luz. Vale, sí que hay enemigos. Míralo. Ya sabía yo que estaba escuchando algo. Por ahí viene otro. Inyección de salud, inyección de concentración. Ah, pues muy bien, todo para mí. Además también había un garrote. Vamos a ver. Ah, no, pero es de... Es de una mano. Qué lástima. Nada, que podemos bajar de un salto. ¿Por aquí qué hay? ¡Oh, monstruos! ¡Oh! Cuidado, que esos disparan. Que antes me han echado mierda. Míralo. Arreglado. ¿Quién más quiere, eh? ¡Hijos de puta! ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? De momento parece que suero estamos consiguiendo bastante. No creo que nos haga falta matar enemigos para conseguir más, pero bueno. No, nada. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¡Oh! Cuidado. Mucho suero y mucho cuelo. Cuelo digo yo, cuero. ¡Ajá! Otro garrote tachonado y dos inyecciones. Joder, tío, pero... Menos garrotes y más báculos, cabrones. ¡Armicas nuevas! ¡Armicas nuevas! ¿Se puede bajar desde aquí? No, no, no se puede. Hostia, ¿se ve la ciudad? Ah, vale, vale. Es el laboratorio. Lo que tuviesen ahí. Parece una especie de jardín o algo así. Vale, pues todo esto está explorado, así que... Nos largamos ya. No me dejo nada, ¿verdad? Sí, me dejaba algo. ¡Oh! Báculo con pinchos. A ver, a ver, a ver. El báculo con pinchos sube. La probabilidad de crítico solo nos baja uno de daño, que imagino que es porque tenemos puestas las mejoras, ¿correcto? Y... También pesa menos, parece. Y probabilidad de golpe crítico. Pues sí, yo me lo pongo, ¿eh? Me lo pongo. Totalmente, vamos. Objeto ya equipado. Ya ves. Aquí tenemos los garrotes estos, que nada. Pues voy a mirar un momentito de mejorarlo. Ya que estoy aquí. De este otro... Podemos reciclar, ¿no? ¿Y qué pasa si reciclamos? Reciclaje podemos... ¡Ah! Que hay un porcentaje de conseguir esas cosas. Hemos conseguido todo eso. Y hemos reciclado el... El arma entera. O sea, que todo esto lo podemos reciclar. Llave inglesa. Lo suyo es que nos equipemos. Uno de los buenos. Y reciclemos el malufillo. Vale. Vale, vale, vale. Eso lo haré después. Al báculo este vamos a añadirle... Mejora de daño. Mejora de daño también. Y aquí vamos a ponerle... Venga, otra mejora de daño. No. Le voy a meter a interrumpir. Aunque tiene la mitad. Y un 4% no va a ser mucho. Va. Mejora de daño. Ahora sí que nos vamos. Vamos. Hmm. Qué bueno, tío. Cómo molan los ataques de rayo. Lo que voy a hacer es... Desactivarme esto. Así puedo ir lanzando rayos a dos. Porque como tiene pinta de que aguantan poco. No necesito que esté electrificado. Para hacerle bastante daño. Ahí estamos. Punto de habilidad y de talento. A ver, a ver, a ver. Te permite curar a un compañero durante el combate que consume una inyección de salud. No. Carisma para lo de los precios. Creación de objetos. La exploración. Que ya tenemos una más por las gafas de sol. Te permite forzar cerraduras del nivel 1. Te permite colocar trampas más rápido. Lo de forzar cerraduras puede estar bien. Y la creación de objetos también. Voy a cogerme la de forzar cerraduras. Y ahora de aquí. Otro puntito más. Aquí. Aumenta la regeneración de fluido un 20%. Este va a molar. Nos viene de putísima madre. ¿Por ahí o por aquí? Aquí hay un cofre. Inyección de salud, concentración y trampa explosiva. Desde aquí no puedo apuntar. Y ya está. Si no tiene más. Oh, viene el monstruoaco. Viene el monstruoaco, chaval. ¡Tío, viene el monstruoaco! ¡Qué guapo! ¡Mi puta vida, tío! Parece un puto cerco. Tienen que haberle dejado las capas en todas las escenas, tío. No solo en algunas. Vale. Pues toma, cabrón. Ahí, ahí, que te duela. ¡Hijo de puta! A ver, ahora se tiene que regenerar. Así que cuidado. Vale, las patas le hacemos muy poquito daño. Lo entiendo. ¡Wow! Cuidado. ¡Relaja, relaja! ¡Oh! Tranqui. Ah, vale, que vienen bichos. Vale, vienen a ayudar a algunos. Algunos tocan pelotas. ¡Cuidado, cuidado! No hay que esquivar. Vale, es golpe y esquivar. ¡Opa! No, 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 tío. No pegue dos veces. Pega solo una y esquiva. Ahí. Vamos a gastar nuestra primera poción. Vale, no. Eso no era una poción. Era poción de mana. ¿Dónde están las pociones normales? Aquí. Inyección de salud. Perfecto. Cuidado, cuidado que va a atacar. ¡No! Cuidado. Parece que le duele. ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay! ¡Di que sí! ¡Dale hostias! ¡Dale hostias, piendadas! ¿En serio? ¿En serio, tío? ¡Hostia, que me da un cortocircuito! ¡Dale hostias, piendas! ¡Dale hostias, piendas! ¡Qué newbie, tío! ¡Qué newbie! Que me tenga que venir el otro a salvarme. Pero vamos. Hijo puta, viene cuando le queda nada de vida al bicho. ¡Gracias, P Didi! ¡Hay un pecado de vida al bicho! ¡Sí! ¡Muchas gracias a mi! ¿Todos tienen los ojos azules? ¿Y el pelo blanco? ¿O son porque me lo he puesto yo así? Tú, quien le dio cuenta al secreto con tus ojos mismos, quien sabe en tu corazón de los corazones que la revelación que él tiene es verdad, y quien ha entendido que este conocimiento nos podría dar en los espacios de desespero. Como bebiste el sapo del mundo, el agua que alimenta nuestras vidas, abandonas el que pensabas que eres, y en vez de ser nuestro hermano, Zechariah Mansur. Nosotros hemos compartido el agua y el secreto. ¿Puedes decir que siempre proteges el conocimiento de la tierra, y dedicar tu vida a encontrarlo de nuevo? Para defender y proteger nuestro secreto, incluso con el sacrificio de tu vida, si necesito. Te juro. Entonces, bienvenido, mi hermano. Me alegro que eres preocupado por lo que has aprendido, y aseguro que no es más preocupante para mí. Pero seas orgullo de lo que eres, y sabes que no importa lo que, estamos de su lado. Y que esta... Initiativa, lo que sea horrible como sea, te hace siempre un hermano. Te enseñaste la coragem de los lindos en el domino, y por eso, te hiciste un asesor. Así que, ahora mismo, no necesitas más mi guion, me enviaré a mi lugar, con la gran y la orgullosa de haber sido tu profesora en estos años. La honra fue mi, maestro. No, no maestro. Solo es Sean ahora. Ven, tomate tu asesoría como un asesor. Cuenta las bendiciones que has amado. Las que te permiten evitar la frente hasta ahora. La Capitana Elisa está esperando en las barreras. Ella es muy malas, pero es verdad. Pero antes de encontrarla, todos sabemos las reglas. Los tecnomancers no llegan de la frente en los momentos de guerra. Así que, siendo aquí, no puedo ni respirar sin un reporte que se escribiera. Pero tú, tú tienes un camino libre. Tengo que ir a la distancia de la distancia. Tengo que ir a la distancia de la distancia. Tiene un mercador de aquí, que iba a llegar ayer. Solo con él. Los mercadores no tienen conexiones a la abundancia y viajan entre nosotros como oscuros. Se escuchan cosas, escuchen cosas, y pagan a la gente para olvidar que están ahí. Estoy buscando información sobre cualquier descubrimiento arqueológico que pudiera expulsar los Earthlings. Información que ayudaría a proteger nuestro secreto. Pregúntale si han oído de algún tipo de findes. Sí, grande maestro. Como quieras. Bien, Zachariah. Pero cuidado de que no una única alma sabe lo que estás después. No una única alma puede escuchar tu intercambio con los mercadores. Bueno, los objetivos de la misión están detallados en el diario. En la derecha. Ah, vale. Aquí está. Misiones. Misiones secundarias. Tenemos la iniciación, que parece que es lo que ya hemos hecho. Lucha por abundancia. Tenemos que recibir las instrucciones de la capitana. Pero primero nos han dicho que vayamos a encontrar la tierra obteniendo información de los mercaderes. Que es... Ah, vale. Que esto se ve que es secundario, interrogando a los mercaderes. Ya como queramos. ¿Y cómo podemos fijar una misión? O sea... Ah, esto es para no seguirla. ¿No? Esto oculta las misiones que hemos hecho. Ah, seguir. Aquí está. Cuando tú vayas a seguir una misión, coge y tapa a las demás. Entonces solo te sale esa. Vale. Muy bien. Pues vamos a seguir esta misión. A ver el mapa. Vale. Esto de aquí es Ian Manzer. Vale. Este punto somos nosotros. ¿Esto qué es? El subsuelo. Vale. Aquí tenemos... Vale. Le voy a interrogar a los mercaderes por ahí. Luego estos son... Mercaderes. Mercaderes. Vale. Las personas en principio son personas de interés en general. Y contienen una interrogación personas de interés ausente. Que técnicamente debería estar ahí y no está, supongo. Como pone que este es una persona de interés, voy a entrar de paso a inspección un momentito a la iglesia esta. O lo que sea la secta esta. A ver si hubiese algún arma o algo. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Qué puede haber en este sitio de excavación? ¿Para nosotros, ahora, habiendo no estado allí? Podríamos solo especular. Pero, si los rumores se mantienen verdad, hay reliquios que se han tenido. Con esos reliquios viene información preciosa. En... Por dos años, los tecnomancers han escogido este planeta para este becón. Y por dos... Vale, esto es simplemente para saber cosas sobre el lore, imagino. Y esta puerta no se abre. Imagino que esta tampoco. Vale, pues nada, nos largamos de aquí. Otra cosa que sí quiero ver es... Si... Esta también está marcada. Entonces me aparece en el mapa. Correcto, aquí está. Y al desmarcarla... Deja de estar. Vale. Vale. Pues... Esta guay la ciudad, eh. Esta chula, tío... Hasta los árboles son de metal. Cuando estás explorando puedes activar un minimapa. Ah, vale, sí, esto de aquí. Que por aquí el camino va a ser más largo. Oh. Ah, vale. Señor Manny, señor. Es un placer hacer tu encuentro. Espero que sea en la armadura, ¿qué puedo obtener? Ah, mira. A ver la mercancía, a ver qué tiene. Tiene un... Ajá, vale. Un Kukri y un tanto... Esto no me interesa. Las mazas, a ver las mazas. Tiene... No, esto, los báculos. Tiene el báculo este normal que a mí no me sirve para nada. El tubo calado. Que me da más probabilidad de interrumpir. ¿Dónde está mi dinero, por cierto? ¿Dónde lo pone? El que yo tengo. Creo que es el que está a la izquierda del todo. 127. O sea, el suero es el dinero. Aquí con lo que se compra es con suero. ¿No? Sí, 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 tiene pinta de que es eso. Y técnicamente, según pone a la izquierda del todo, tengo 127. Y el báculo este va de 126. O sea, que te lo puedes meter por donde te quepa, colega. Vistola de clavos. ¿Y esto de varios que es? Fusil de francotirazón. Este personaje no puede utilizar el objeto. Y maza pesa acero tampoco. Pues te la metes por el culo, rey. Y armadura no vendes. O sea, que... ¡Vamos a preguntarle! ¡Vamos a preguntarle! Yo estaba esperando un caraván en el estal del cuarto, para comprar un poco de cosas. Ellos llegaron ayer, pero... ¡Como es decir, creo que ellos encontran algunos problemas! No estaba allí cuando sucedió, pero de lo que he escuchado, algunas personas estaban buscando hablar. Y... Hablaron se convirtió a llorar, y después de eso, estaban detenidos en los clavos. Yo... ...hento. Y... ...le... ...se fue detenidos a algún... ...há... 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 Vale Que mire aquí ¿Y qué hago? Vamos a ver Voy a ver A preguntarle Porque O yo no me he enterado No, ya no me lo repite Investiga la desaparición De la caravana O sea que la gente Igual se acerca Y empiezan a hablar O algo Hmm ¿Ves a los Tecnomancer? ¡Shh! Están instables, cualquier cosa puede hacerlos. ¡Vamos a hablar de algo más! Ok, ok. Nunca vemos ellos alrededor en estas partes. Hola. Hola. Hola, buscando alguna medicina, drogas, ingredientes, tal vez. ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando alguna información sobre el caravan que se establece en el barrio ahí. No lo sé, mi memoria a veces necesita un incentivo para recordar. ¿Qué tal? Por eso, tienes que preguntarles por el barrio. Ahora, hazlo. Toma esta herba y salga de la mierda antes de levantar sus suspicions. Vamos a ver qué tiene. Ah, vale. Este vende pociones y ese tipo de cosas. Y trampas. Y ingredientes también. Muy bien. Oh, recetas. Joder. Planos de mejora para báculos estándar, para dagas, pistolas, mazas, escudos, guantes, arma estándar de dos manos. Para el brazalete. ¿Brazalete es el guante? Esto cuenta como guante, no como brazalete. No ver, dagas, pistolas, mazas, escudos, guantes. Armadura, hombrera, gravas. Voy a comprar el de los báculos y el de los guantes. Así, perfecto. Ahora tenemos que negociar con los ladrones. Que tenemos que salir de la zona, por lo visto, para eso. Ahora sí que técnicamente puedo mejorar esto. Mejora de daño de nivel 2. Pero necesito piezas eléctricas. Voy a ver si este vendía. Tienes piezas eléctricas. Restos eléctricos. Es que no sé si son restos o piezas. Creo que es piezas, porque aquí está la diferencia entre piezas y restos metálicos. Tiene restos eléctricos. ¿Histo qué pedía? No. Esto pide piezas eléctricas y no tiene el hijo de puta. Pues nada. ¿Y el báculo? Requiere cuero. Nada, ya conseguiremos por el camino. De momento creo que pegamos bastante. O sea que... Vamos a salir de esta zona. Ups. Por aquí. Sí. Ir a los barrios bajos. Sí. Sí. Y por aquí la gente no busca pelea o qué, tío. Quiero pelear. No te has cerrado. Ah, mira, puedo forzarlo de puta madre. ¿Qué tenemos aquí? Un casco de minero y cuero malo. ¿Qué es mejor? El casco o mis gafas. Nada, me quedo con mis gafas, tío. Que me dan exploración. Aparte, el casco es horrible. ¿Aquí se puede entrar? No. Ah, pues sí. Sí que hay gente que busca pelea. Ops. Qué hostia me ha dado. Hijo de puta. Vale. Creo que ya he pillado cómo es el sistema de combate. Oh, qué hijo de la gran puta. Dul. Pero cómo pegan tanto estos tíos. Pero si me ha esquivado, cabrón. Me ha dado a ti pa'l pelo, cabronazo. Oh. Hijo de la gran puta. Cómo pega con la mierda la daga esa. Ya. ¿Ya salimos de combate para regenerarme o...? Claro, es que, tío, extraer suero y lleva dos. Vamos. Aquí, hijo de puta. Cuidao, cuidao con el de la daga verde. LOL, tío. Qué flipaos. Oh. Madre mía. Creo que me quedo sin potis, eh, con esta mierda. Pero míralos. Le meto dos rayos y el tío como si nada. Uno menos. Oh, espérate que viene otro disparándome por detrás. Me cago en mi vida. Me cago en mi vida. No, no. No. Vamos a ver como es posible que te haya metido un rayo y te reatenir de esa manera. No Que no me dispares Uno menos Inyección de salud Menos mal porque ya iba a falto Que paliza me han dado Los hijos de puta, tío Una puta Moza Que guarrilla Aquí nada Hmm Imagina que estos montones Ah, que no puedo subir Ok, vale Pensaba que podía Coger el montón de chatarra del suelo o algo ¡Mammoza! Club Gauss Since this warehouse Vale, vale, vale Ya me voy, ya me voy Oh Por suerte que está Disparando hasta detrás Pero tío Que no me puedes pegar No me puedes pegar de esa manera Mientras estoy metiendo Un puto rayo en la trompa Hijo de puta A ver donde me deja esto ahora ¿Otra vez en el principio? Que va, que va Vale, ya he vuelto hasta aquí Aunque Pues lo que estoy viendo No tengo que entrar ahí O sea que voy a pasar de esa zona Ya que intento ir ¿Tú qué vendes? No, este solo vende también algún arma Nada, nada Vale, cuidado que estos quieren camorra Vamos, chicos Vamos 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 Uno menos Ups Coño Hay veces que damos Golpes, tío Más brutos ¡Eeeeh! ¡Nada de disparar, hijo de la gran puta! ¡Oh! ¡Un cofre! ¡Chatarra! Pues para mí también ¡No puedo tomar esto ya más! ¡No tengo suficiente para alimentar a mis hijos! ¡Mi trabajo da una mierda fría más que a mi propia familia! ¡Puede tu boca aburrida! ¡Oh! ¡Cuántas cositas! Si alguien se pregunta por qué no voy directamente a la misión Ni por qué me paseo Es precisamente por los cofres Por si voy encontrando cositas como ahora ¡Esto parece ser como un sitio para entrenar, ¿no? Una arena o algo Y aquí hay una persona de interés por lo que veo Se ve que está aquí dentro ¡Anda! ¡El doctor este! Aceptar ayudarle Aceptar ayudarle Entonces, él es un amigo Y yo lo perdí Se parece que él desapareció Y yo estoy un poco preocupado Sé que él estaba haciendo algo sensatorio ¿Cómo quieres que encontre él? Él tiene un asistente Muy bien Ella usaba hacer ¡Esto es que le hicimos de los pastos! ¡Unleces yo la mezclar con alguien más! ¡Esto es que él tenía un asistente! Estoy bastante seguro de eso Voy a encontrar ella Ella debe saber lo que pasó con él Y si ella lo hace Se ve que el profesor está en una conferencia En algún lugar Quizás Es cierto que no me conviene a las conferencias Como siempre que yo usedo Es bastante injusto Yo me gustaba los cofres Preguntad por facciones de personajes No, nada Esto se ve que es otra misión secundaria ¿No? A ver Bueno Esto es algo que he conseguido antes de algún tío A ver Tengo la de cadete Oh, la camisa de saqueador Noctis Esta chunga O esta que además me da uno También a trampas y Forzar cerraduras Y yo pues está guapa, ¿eh? La de cadete mola Y tal Pero está mola Lo único que tal Es que pierdo un poquito De regeneración de fluido Pero lo compenso Por la pasiva que he conseguido antes Esta chula, tío Me la voy a dejar un rato Por lo menos Vale Estéticamente mola Y esto Ah El cuchillo este que he conseguido Que no vale una mierda Vale Y en la bolsa tenemos Un pase Que has encontrado Esta insignia Que sirve de pase En los bolsillos De un miembro de los ladrones Vale O sea que eso sea Algún objeto de misión Este podemos abrirlo No, no Si lo que quiero es Cogerlo Formar grupo ¿Cómo que formar grupo? Este es nivel 2 Y como tengo la chaqueta esta Que me da uno Pues puedo abrirlo Puta madre Ya ves Llevártelo todo Esto de forma grupo ¿Qué es? Si le doy a la B Ah anda Que puedo contratar a un tío Scott prefiere evitar El combate cuerpo a cuerpo Usa pistola Y cura a los miembros Del grupo Nivel de relación Sospechosa Bonificación pasiva Regeneración Más 2 10% de vida Y Me da uno De ciencia Por llevarlo O sea Simplemente Llevarlo conmigo En el grupo Pues Si, si, si O sea Vale Vente Pero tengo que pagarte O algo Si tengo que pagarte Te vas a la mierda Incluso tiene su propio inventario Por lo que veo Y le puedo mejorar Hasta su equipo Con el equipo Que yo tengo Como mola esto tío Pero porque sales Del menú entero Venga Añadir a grupos Si Venga Vente conmigo Ya ves Pues mola Mola esto eh Uf A nivel 3 Que hijo de puta Pues aquí no tiene pinta De que haya nada más Que me interese Aquí están Misiones secundarias Pues Quiero hacerla Que técnicamente Por lo que veo Es Una Exclamación redonda Tiene que ser esta Esta es Vale Pues voy para allá Vamos a hacer la secundaria Primero A ver Por aquí Si por aquí Un cofre A ver Que puede haber aquí abajo Tío Ah vale No, no Esto es para cambiar De zona No olvides Nada No, no Tanto actitud Si lo tengo En combate Con LD Uff Cuidado 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 Y antes Y antes de que aquí Se pueda complicar El asunto Voy a guardar Vale Vale Cuidado Toma Toma, toma, toma Cabrón Cuidado 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 Madre mía Madre mía Como pegan Dios Dios Que por culo Que por culo Para matar Esta gente Ni siquiera Matarlos Porque encima No No se les mata Solo se les deja Inconscientes Pero bueno La verdad es que se Nota La ayuda del compañero Y aunque lo maten En combate Es como Simplemente Se queda cao No muere Al terminar el combate Y regenerarnos la vida El también revive Osea que todo bien Y la golfona Esta Deja de pasar Hombre Vale Por aquí Uff Me dejó Pasado por aquí Míralo Todo probazo El tío Esta es la ayudante ¿No? Hola Estoy buscando A Charles Seeker ¿Sabes dónde I could find him? Hmm And you are? Zachariah Mancer Professor And I have A mutual friend Who's Worried about him I know the feeling Haven't seen him For days I'm Veronica Seeker The professor's assistant I got a message Informing me He had taken An impromptu vacation But It's not like him He didn't even Like to sleep Said it just Wasted time Even more than likely In the middle Of the research He was doing Preguntar por la investigación Yeah Seems a bit off Doesn't it Professor was supposed To start some research With a friend of mine As well I'm sure he'd already Started work on it Before leaving You know anything about it I Of course Know the subject Of his investigations But As the one You're interested in Has yet to be completed Or published I can't help you If you're concerned That the message Wasn't really from the professor Did you report His disappearance? To the authorities? Of course not The authorities Mr. Mancer Have far more Pertinent issues In this Which I'm sure Will work itself out In time Now If you'll excuse me Veronica I know I'm not exactly A prime Physical specimen But I should hope That I And still Not so forgettable Unless I'm wrong And we do not Know each other What is After all Certain in this life It might all Just be a confounding Brief Like the one I had last night Where Trying to wear My pants Is a shirt I found My nose Got godly zipper Professor Scott Huh Oh my Hello I am so sorry I did not recognize you You should have told me Earlier to save me From this embarrassment Was it you Who was planning The collaboration On the Technomancer research? I'm afraid The professor's Vocal railings Against the ASC And their ceaseless Power grabs Might have finally Come back to bite him He would even Preach to his colleagues And the listeners At conferences I would give anything To be wrong Of course But hope is oftentimes Incongruous with reality We must come to face Convence a Veronica De que te dé información Vale Convencida Y ahora Hola Scott Hola my boy How are you? Entonces técnicamente Ahora que pasa con la misión ¿Qué pasa con la misión? 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 Anthon Rogue, negociar con los ladrones. Aquí hay gente que también nos da misiones secundarias. Están lejitos, ¿eh? Vamos a ver. Por aquí. Zachariah, ¿podrías... En cualquier modo, ¿podrías hablar con ti en privado? ¿Qué pasa? Sé que estoy preguntando mucho de ti, pero me preguntaba si... ¿podrías seguir investigando? ¿Te eres alguien más importante ahora? ¿Te conoces a mucha gente? ¿Te pueden decir si las suspiciones de veronica son justificadas? Probablemente puedo hablar con mi capitán o tapar en algunos contactos en el no. Oh, gracias. Gracias muy bien. Quiero ser seguro, ¿sabes? Creo que necesitas recuperar su nueva investigación. Lo que creo, además de lo que ha dicho, ha encontrado algo peligroso. Los ASC, sus cagos. No debemos permitir que la investigación científica se caiga en sus manos. Voy a ver lo que puedo hacer, pero creo que veronica me dará a Charles los documentos de carácter. Ella es muy protectiva de su... ¿Por qué Charles empezó a empezar a entrar en la política? La política no tiene lugar en la comunidad científica. Es un concepto plebeónico. Ahora, mirad a todo, ¿veronica? Es como una alma perdida. ¿Veronica, necesito un favor. Estoy buscando acceso a los documentos de la profesora compilados de investigación. Sería una gran ayuda para mí. Es solo no mi trabajo que compartiera, Zachariah. Si vuelve, no creo que estaría muy contento de descubrir si me enviastele. ¿Tienes descubrir lo que sucedió con él? No, 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 no. ¿Entrando a robar? ¿Veronica, necesito un favor. Estoy buscando... Es solo no mi trabajo. Investigar la desaparición del profesor y conseguir los documentos. Vale, a ver. ¿Está cerca la desaparición? Conseguir los documentos. Sin modo que si investigamos la desaparición, la tía nos dará los documentos. Aunque, para investigar la desaparición tenemos que cambiar de zona. Por lo que estoy viendo. Sí, justamente eso. Vamos para allá. Mira el intercambio. No, 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 no. Eso no es lo que yo quiero. Ah, vale. Que el intercambio es como se llama la zona. Vale, vale, vale. Ok. A ver... Técnicamente es aquí cerca. Investiga la desaparición. Que es en la misma zona... Que es donde tenía la misión principal, por lo que veo. Vale, pues primero voy a terminar con las otras secundarias. Con la de los ladrones. ¿Viene el otro o qué? Vale, sí. Técnicamente es por aquí. Y aquí pone que hay una persona de interés. Una llave. Vale, parece que no me puede ayudar en mucho. Esto brilla. Esto que es una especie de almacén, ¿no? Y eso brilla, tío. Pero no puedo cogerlo. A ver si tengo que hablar con él a través de la verja. Ay. El lieutenant. No, parece que no se puede hablar con él. Vamos a ver... Con elisa mayor. Que esta era la de... Que no lo entiendo, tío. Técnicamente yo estoy buscando la misión esta. O sea... Vamos a ver. La principal... Yo técnicamente no quiero nada de esto. Lo que quiero de aquí... Es la secundaria. Que es conseguir los documentos de investigación de Charles Sieg. Investiga la desaparición de Charles. Y técnicamente allí... Esta, que es elisa mayor... Nos hablará sobre la investigación de este tío. El lieutenant Zachariah Manser. Creo que las felicidades están en orden. Capitán Elisa Major. Bienvenido a mi unidad. La honor es mi, capitán. Por ahora, estamos en la ciudad. Y nos concentramos en misión que intentamos mantener la orden y la seguridad entre los civiles. Aquí hay dos otros buenos soldados que se preparan tu equipo para el tiempo. David Ward y Jeffrey Hunter. Mi placer, lieutenant. Gracias, y... Leave the ass-kissing for later, soldier. Lieutenant? Sí, señor, capitán. Excelente. Moving on to more pressing matters. Our mission just came in, and it's aimed at smothering... According to the intel the ASC gave us, those terrorists live in the slums, and are plotting sever... Your mission is to infiltrate the terrorists. Stop the... Orders are to capture Bulgakov alive. We're going to drain him for intel about other terrorist cells and dismantle the entire network. You got it, capitán. Move quickly. The longer you take, the more risk there. Before you go, though, there's one more mission. One requiring speed and discretion. We have deserters in our ranks, lieutenant. Deserters planning to flee like rats through the city's underground. That won't happen. Do you understand me? You find them, and you eliminate them, each and every one. That seems harsh to you. Setbacks against Aurora have ruined our reputation, to the point that every action we take is scrutinized and extorted by those seeking to gain from our fall. A mass desertion would spell scandal if it became public. You catch them before any word of their escape comes out. So move, now. Vale, vale. O sea, ahora puedo llevar a dos compis a la vez, encima. Estoy por quitar a este, ya que el viejete pues ya estuvo que me da. Este me da daños físicos por disparos más dos. Y este me da resistencia a interrupciones. En realidad estoy por quitar, por no cogerme este y dejarme al viejete para que me dé la regeneración de vida. Porque este es un... A ver, como hunter, que es un cazador, es un excelente tirador con el fusil. Y este otro es un tanque. O sea, este viene de puta madre para que esté ahí tanqueando y aguantando a los enemigos. Este desde lejos. Ups. Este desde lejos. Vale, pues eso. Me quejo a este y así. Perfecto. Un tanque, el viejete que dispare, el otro que se joda. Sí, así lo vamos a dejar. Mola, tío. Tenía que haber venido aquí antes, haber conseguido el tanque este. No me había costado tanto los enemigos de la zona, pero bueno. Ahora ya puedo preguntarle por la misión secundaria, ¿no? ¿Estás ya volviendo, Lieutenant Zachariah? Ah... Aquí. Hay un profesor, Charles Seeker, que desapareció un tiempo atrás. Me gustaría saber lo que sucedió con él. No sé por qué me debería dar una mierda cuando tiene nada que ver con tus órganos de misión, Lieutenant. Pero si una respuesta te va a volver a enfocarse en donde tu mente debería estar, déjame un minuto. Déjame comenzar por decirlo, que realmente espero que este profesor no sea un amigo de tus amigos, Lieutenant. Me odio que aprende que no eres un buen juicio de carácter que no sea un buen juicio de carácter de los enemigos de los insurgientes. Él ha sido enviado a un camp de reeducación en la ciudad. ¿Por qué te conocías de él, Lieutenant? Even if he was just a friend of a friend, like, say, that old drunk you keep around, Scott Seeker, and I'll try to do the same. Show too much concern for enemies of the corporation, and one might find themselves labeled one too, Lieutenant. Please, choose your friends more carefully in the future. Vale, ese tipo de comentarios, por lo visto, en este juego son importantes. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Vale, esto es por si queremos volver a cambiar los miembros del grupo. Esto es para salir fuera, o sea que no. Ah, que tenemos tiempo para encontrar los desertores. Un día y diez horas. ¿Y esta qué pasa? ¿Está totalmente cerrada? ¿No me deja abrirla? Pues no, no me deja, eh. Vale, esto es otra salida. Compartes con tus compañeros la equipación de tu inventario. Tu inventario accesible con abajo, desplázate por la lista de compañeros. Vale, vale, vale. Vale, por lo visto, los compañeros estos que han desaparecido hay que matarlos. Nada de pararlos, sino matarlos. Lo que pasa es que ya llevamos una horita, y lo que voy a hacer es, fuera de cámara, retoco el equipo de los dos personajes. Voy a quitarme encima todo lo que no me sirve, y en el siguiente nos vemos con más Tecnomancer. En el siguiente capítulo más y mejor, chicos, espero que os guste tanto como a mí, darle like, suscribirse, y nos vemos en el siguiente.